No permitiremos que en nuestro país tengan presencia funcionarios que salgan de sus competencias reguladas por la Convención de Viena sobre las relaciones entre los estados. Así daba a conocer al mandatario la determinación de su gobierno en apego a la Convención de Viena. Procederemos conforme a la misma Convención a solicitar su expulsión. De acuerdo a Semana, diplomáticos cubanos estarían llevando a cabo una estrategia de injerencia en Colombia usando como vínculos a organizaciones sociales amigas, programas de cooperación con autoridades locales y su financiamiento por medio del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, conocido por las siglas ELN. En un comunicado que reproduce la prensa oficial en la isla, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba calificó el informe de calumnias, parte, dijo, de la despiadada y criminal persecución planeada, organizada y financiada por el gobierno de Estados Unidos. Semana pone nombre y apellido al presunto gestor del acto de espionaje, José Luis Ponce, el embajador de la isla en Colombia, acreditado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Coronel de la Dirección de Inteligencia Castrista. En 1993, Ponce ocupó el cargo de secretario de prensa de la entonces sección de intereses de la isla en Washington. En 1996, fue expulsado del país por realizar actividades fuera de la competencia diplomática. Anteriormente, estuvo destacado en la misión de Cuba en Nueva York, bajo el velo de corresponsal de la agencia oficial cubana, Prensa Latina. En relación a la investigación de Semana, la congresista colombiana Margarita Restrepo escribió en Twitter, La infiltración de agentes de la inteligencia cubanos en nuestro país no era una fábula ni una teoría conspirativa. Para nadie es un secreto que la extrema izquierda neocomunista de Colombia ha tenido en Cuba una fuente de recursos y de respaldo político. De igual manera, se ha pronunciado la periodista de Semana en un audiovisual que encabeza Cuba es una guarida de terroristas, siempre lo ha sido y un nido de espías. A la izquierda colombiana y latinoamericana le fascina la dictadura castrista. Toda la vida les ha parecido una dictadura amable. Cuba es guarida de terroristas, siempre lo ha sido. Cuba es unido de espías y sus delegaciones diplomáticas... En su informe del sábado, la publicación colombiana destacó que mientras Bogotá está en alerta y empieza a sentir desconfianza respecto a la diplomacia cubana, en las últimas horas se conoció en un comunicado que los exnegociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo agradecen a Cuba su papel en el proceso de paz con las FARC. El presidente Duque ha reiterado el pedido de extradición de miembros del ELN que están en Cuba, a quienes culpa de la muerte de 22 cadetes en un atentado del grupo terrorista en enero de 2019. Cuba ha respondido que, según el protocolo de las pláticas, esta petición no procede. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.